García, y para la tía Toñita, hombre, como chiquereño ¿Qué vamos? Con este evento te voy a decir llamarse Así lo dice el sur de la manito Esos son los maravillenses Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Y así lo vayas, mi amigo de Eugenio Quiroz Ese me llama El papá de los mollitos, del lódico Chirino Y viera Eugenio, ahí está Vamos, vamos, vamos Y gozando, mi gente Así es, somos Somos, 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 somos Somos, 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 somos Somos, somos, somos Vamos, vamos, vamos Corazón, somos Somos, 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 somos Somos, somos, somos Somos, 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 somos Somos, 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 somos Somos, 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 somos Somos, 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 somos Somos, 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 somos Somos, 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 ¡Ey! 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 Y esto dice el sabor de los navegantes de mi tierra por aquí para todos ustedes. A todos los sabores especiales también allá para inspiración, aquí para el órgano de inspiración, que son mucho cariño para los colegas, hombre. A para el amigazo Mario, son mucho cariño, ¿sale? A todos los sabores especiales también allá para inspiración, aquí para el órgano de inspiración, que son mucho cariño para los colegas, hombre. ¡Ey vamos, vamos, vamos! S юquipi, Kyoto S юquipi ¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos al caminero que haga resaltado en la sierra! ¡Vamos, vamos, vamos! y estos son los mayores y así lo vayan los tirines cruzan y así lo vayan 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!